¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Fátima Y yo soy Josian Y bienvenidos a un nuevo video En este video lo que vamos a estar haciendo es que tenemos una ca... Una ca... Un guacal con maquillaje Este tenemos pestañas, pestañas, pestañas Ya no son pestañas amigos, son pestañas Es que voy a decir pestaño Tenemos pestañas, tenemos labiales Tenemos labiales, tenemos polvos translúcidos, polvos normales, un montón de cosas Y en estos dos trastecitos, en este tenemos partes de la cara Y en este tenemos los productos Entonces vamos a estar tomando un papel de aquí, uno de ahí Y lo que nos salga, si nos sale por ejemplo labial y nos sale cara, nos vamos a echar el labial en la cara Y así, si nos sale bronzer en los labios, nos vamos a poner bronzer en los labios Ajá, entonces así va a ser la dinámica Y espero que les guste Si les gusta denle like, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a su canal también Y dejen un comentario Un piedra, papel o tijera No Papel o tijera Dos de tres o así No, sí, bueno ya Ya perdí Entonces yo saco para ver que te va a tocar a vos vos No No No, vos lo tuvimos Ah, no Entonces saco uno de aquí Ay, no No pensé más Cejas Labial Me salió que me tengo que poner labial en las cejas Entonces aquí tenemos varias opciones de labial Qué barbaridad Tengo notificaciones Tenemos estos labiales y elegí uno para ponerte en las cejas Este es como tinta, este te he pedido de amarillado Sí, bueno Si te hubiera dicho algo para que eligieras este Ajá Eso Va En todo eso voy a cerrar tío un papel para que este video sea un poco Tienes un mes Voy a sacar ya mi papel para empezar Tanto va Sí, o sea, es normal como te hicieras las cejas Y si no me las hago Pues hoy te la pasas A mí me salió En los ojos Por si quería saber cómo me veo con cejas rojas Qué sombra, qué suerte Y por qué yo tuve la mala suerte Como se nota que soy pésima maquillando Ya le dije Sí, ya estoy grabando Y este fue el resultado Qué barbaridad Entonces a mí me salió Que me echara sombras ¿Sabes qué vamos a hacer? Sí Yo voy a estar Siento como Como mojadas las cejas ¿Está listo? 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 Pero yo le voy a poner aquí Este color está bonito ¿Para qué? No elegí el azul o el verde El azul o el verde también están bonitos Tuvimos algunos percances Y resulta que nos estaban grabando las cosas Pero luego de las sombras de Fátima Me tocó ponerme Contorno en los labios Y luego a ella le tocó ponerse Delineador en la cara Y luego a mí me tocó Polvos translúcidos en la cara Estoy translúcida No sé difuminar esto Entonces ya había terminado yoga Y a mí me tocó al final ponerme bronzer en la cena Por eso se terminaba un yoga Entonces yo fui la última Otra vez hizo a mí Me tocaron sombras En los calles Y a mí Rubor Los labios Me elegí vos entonces El color de Creo que la que va a terminar como payasita Soy yo Porque vos te ves tierna Te ves como gatito Este es el rubor que estoy usando Es el de Maybelline Highlight Yo creo que el rubor No sé si es iluminado Esto Si no me veo como payaso Me voy a ver como que me acaban de dar uno solo Un solo golpeado Qué cara Mira la mía Me gustará mucha pena amigos Se ve como En el espejo Yo no sé cómo se ve en la cámara O cómo lo vean ustedes Pero Este color morado Se ve como si me hubiesen golpeado Deliviador ¿Es el deliviador? Sí, no sé mira pero Pero es el deliviador Puente Créanme A mí me salió rubor En la cara No me pude A salir antes Entonces yo me voy a estar dejando Delineador En el delineador Mi mamá Mi mamá Me va a asustar cuando me ve Así es como quedó Mi cara Con rubor Realmente casi no se ve Gracias a Dios Porque Qué barbaridad Y así es como quedó Mi ojo delineado Recuerden que esto es para divertir Porque En el mismo momento En este canal Se van a hacer tutoriales Puede que algo sigue algo No salga bien Lápiz En las pestañas Bueno ya nos terminamos los papelitos Y este fue nuestro resultado final Creo que lo último que yo me puse Fue delineador En las pestañas Esco de un programa de terror Yo también No pero vos te ves tierna No te ves Estas son las sombras Que me puse Me eché El delineador de base Y así fue como quedó Y este es el resultado final Acabo de ir a mi casa Y mi papá Mi papá me dijo Y ese es tu maquillaje Vos me dijo Y mi mamá me dijo Pareces payaso Así que espero que este video Les haya gustado Denle mucho like Compártanlo con sus amigos Comenten ahí abajo Si ustedes harían este reto Y cual maquillaje Fueron que más les gustó Y suscríbanse También por ahí abajo Y denle A la campanita Para que tengan las notificaciones Activadas Así que nos vemos En el próximo video ¿Por qué dije capítulo? No sé Otra vez Así que nos vemos En el próximo video Esperate Así que Así que nos vemos En el próximo video Bye 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 Chau.